Hola disfrutones, en este vídeo nos hemos venido a un pueblo de la Comunidad de Madrid que se llama Nuevo Batán Tiene muchísima historia y muchas curiosidades, es único de verdad Que sepáis que recientemente ha entrado en el listado de los pueblos más bonitos de España Y luego os vamos a enseñar un pueblecito aquí al lado con muchísimo encanto, no os lo perdáis El casco histórico de Nuevo Batán tiene sus inicios en 1710 Se construyó para dar cobijo a todos los obreros que trabajaban en la fábrica de vidrio que construyó aquí Juan de Goyeneche En la época dorada de Nuevo Batán llegaron a haber aquí más de 500 artesanos que además venían de toda Europa Y no os creáis que solo se hacía vidrio, se hacían paños, telas, artesanía con la madera La fábrica estuvo en funcionamiento hasta el siglo XVIII, luego el pueblo cayó en la decadencia y se abandonó Y es en los años 40 del siglo XX cuando se empieza a recuperar y a restaurar En ese momento es cuando se declara monumento histórico-artístico Juan de Goyeneche fue uno de los máximos exponentes del colbertismo Colbert fue ministro de finanzas con Luis XIV y precisamente lo que propugnaba era Pues a que en los países se importara lo menos posible, fueran autosuficientes en cuanto a producción Y es lo que se puede llamar que fueron los orígenes del proteccionismo Juan de Goyeneche llegó a ser tesorero de la reina y estaba muy conectado con toda la clase alta adinerada Él lo que quiso demostrarle a la reina era que si no tuviéramos que importar tanto Y pudiéramos fabricar productos nacionales, nuestra economía funcionaría mejor Pues no es pues nada, pero parece que diera sentido Lo que pasa es que eso en un mundo globalizado como el que tenemos ahora es muy difícil Bueno Sandra, explica a los disfrutones de dónde viene este curioso nombre de Nuevo Bactán Pues este nombre viene porque quien lo fundó, como os hemos dicho, fue Juan de Goyeneche Él era de origen navarro y específicamente del Valle del Bactán Y es por eso que cuando viene aquí pone al pueblo el nombre de Nuevo Bactán Que si no habéis visto el vídeo que grabamos en el Valle del Bactán en Navarra Os lo dejamos aquí arriba, que estuvo chulísimo Es de mis vídeos preferidos, todo tengo que decirlo Y es más, estuvimos en el pueblo de nacimiento de este señor que es Arizcún Y ligado con Arizcún nos diremos que buena parte de los obreros que vinieron aquí a trabajar en la fábrica Eran de origen agote Que les trajo aquí porque los agotes estaban siendo discriminados en esa zona de Navarra Y les trajeron aquí para trabajar y para que hicieran un poco su forma de vida Aquí detrás de nosotros está uno de los monumentos más importantes de Nuevo Bactán El Palacio de Juan de Goyeneche Y además para demostrar esos orígenes del Valle del Bactán Tiene el escudo que es originario de allí con forma de ajedrez Por la victoria de los cristianos en la Batalla de las Navas de Tolosa En la que los caballeros del Bactán tuvieron una función muy importante Integrado en el mismo edificio que el Palacio está la Iglesia de San Francisco Javier Que es un santo también muy importante en Navarra Al lado de la Iglesia está la Plaza del Secreto No sabemos por qué lo llaman la Plaza del Secreto Y esto es un challenge para vosotros Disfrutones en el post Ponednos un comentario en este vídeo Y nos contáis a ver por qué lo llaman así Que nosotros no lo sabemos A la derecha de la Plaza del Secreto Hay una calle que se llama Calle de las Distinciones Porque aquí era donde vivían las personas más distinguidas Porque es una zona que está muy cercana al Palacio Aquí estaban los directores de obra, arquitectos, escultores Todo este sistema en retícula también tenía un sentido un poco clasista Jerárquico Sí, cuanto más cerca de la Iglesia y del Palacio Más noble eras Y luego a medida que te ibas alejando ya estaban los artesanos Y al final el gremio de los agricultores y los ganaderos Que claro, también les venía bienestar lo más cerca posible de las eras y del campo Juan de Goyeneche contrató a José de Churriguera Para diseñar la arquitectura de todo este pueblo Churriguera os recordará ese estilo Que de hecho pone él el nombre El estilo churrigueresco Que era un barroco tardío muy, muy, muy recargado Aunque precisamente eso no se ve aquí en ningún momento Pero sí que sepáis que Churriguera tuvo muy, muy, muy importante labor En Nuevo Bactán Churriguera decidió plantar en la calle principal todo un paseo lleno de olmos Y de ellos solamente queda la olma vieja que sí que tengo detrás Precioso, que tiene más de 300 años Continuando desde la Plaza de la Cebada hasta la salida del pueblo Que son cinco minutos Veréis esta bodega Se llama Cuarto Lote Y aquí lo que podéis hacer es aprovechar para entrar en la tienda Y comprar algún producto rico de Madrid Vinos, quesos, pues cosas muy buenas que hay aquí también Aquí detrás tengo la Plaza de Fiestas Alrededor de la cual estaban las casas de los artesanos Que como podéis ver eran de dos pisos En la parte de abajo era donde estaba el taller Y en la parte de arriba la vivienda Además, como buena plaza se utilizaba para otras cosas Como por ejemplo, pues para festejos, mercados, toros, etc. Alrededor de la Plaza de la Iglesia Encontraréis un montón de terrajitas súper aperecibles Y de hecho nosotros vamos a comer en el mesón El Conde Que está justo aquí Mirad que terracita más chula tiene Mesón El Conde Ah, que bien se está Al solecito Que sepáis que es la una La gente está tomando su aperitivo Pero nosotros vamos a comer Y además vamos a comer aquí al sol Yo he pedido un cocido completo Porque a mí me encanta Y siempre fue un momento para tomar un cocido Y yo voy a picar algo más Para que veáis que otros platos tienen en El Conde Hemos pedido unos torrenitos para compartir Unas alcachofas frescas con jamón Que nos gustan mucho Somos muy alcachoferos Algún día tenemos que ir a la Feria de la Alcachofa Que creo que está en La Rioja Hay que ir para allá Sí Y luego también te has pedido unos fusiones de la granja Pues eso, todo muy ligero Para la una, para la hora del aperitivo Disfrutones a cinco minutitos solamente de Nuevo Baztán Está Olmeta de las Fuentes Que parece que se hubiera escapado de cualquier sierra andaluza Porque ese típico pueblo blanco Subido, encaramado en una montaña Con la iglesia arriba Es precioso Verdaderamente merece la pena la visita En un pueblecito tan pequeño como este Hemos descubierto la historia del misionero jesuita Pedro Paez A principios del siglo XVII Fue el que descubrió el nacimiento del Nilo Azul Se denomina Nilo Azul A la parte del Nilo que toca con Etiopía Digamos la parte más alta Y además se produjo una injusticia histórica Porque que sepáis que luego se le atribuyó a no sé qué escocés Que no sé cómo se llamaba Pero que el que lo descubrió fue este señor El misionero jesuita Pedro Paez Que claro, nació en esta villa Bueno disfrutones Pues nos despedimos de este vídeo Que ha sido una escaparita muy interesante Vamos a dejar un montón de fotos chulas En nuestro Facebook, Twitter e Instagram Durante toda la semana Si no nos seguís Haced lo que os va a gustar Y si queréis ser embajadores De pueblos tan bonitos como estos Solo tenéis que enviarnos un mail A viajandonuestroaire Arroba gemel.com Y nos vemos Pues de nuevo En el próximo vídeo de Viajando a nuestro aire Adiós Viajando a nuestro aire